Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde les voy a mostrar como cambiar los ojos de color a una imagen ya sea de ustedes cualquier imagen que ustedes quieran utilizar de su familia, a su novia, algún amigo, alguna amiga, etc. o simplemente alguna imagen que encuentren ustedes por internet y quieran cambiar los ojos en este pack de videos que estoy haciendo anteriormente hice uno de como eliminar una imperfección del rostro o simplemente una imperfección de cualquier tipo de imagen pues ahora les voy a enseñar como cambiar los ojos de sus fotografías bien, para eso voy a utilizar esta imagen la cual les voy a mostrarles una vista previa para que miren como se mira antes de la transformación bien, ahora que ya la han observado vamos a continuar con el tutorial el programa con el que lo voy a hacer lo mencioné anteriormente en otro video, valga mi la redundancia les voy a dejar también la descripción de este video para que ustedes puedan saber un poco más de este programa y como poder utilizarlo en lo que ya hice un video anterior convertir el aspecto RGB bueno, este es un plugin que nos viene ya integrado por defecto en lo que otro tipo de editor de imágenes no puede realizar en fin ya tenemos una vez aquí la imagen les voy a dejar también esta imagen en la descripción del video para que practiquen con ella tal y como yo lo estoy haciendo en este momento lo primero que vamos a hacer es dar clic aquí donde dice crear una nueva capa y aquí vamos a crear una capa con transparencia seleccionamos esta opción y damos en aceptar ahora simplemente nos vamos aquí al pincel añadimos el color al cual queremos cambiarle los ojos yo voy a seleccionar un tono verde verdecito más subido y damos en aceptar ahora aquí el pincel nos viene así por defecto podemos hacerlo un poco más grande y empezamos a pintar todo el área del ojo ¿para qué? pues para que este es el tono que vamos a tener de nuestro ojo no se preocupen no nos va a quedar así de feo ya que pues esto solamente es la pintura con la cual vamos a tener no se preocupen tampoco no nos va a quedar ningún delineado que se mire sobrespuesto y pues como pueden ver prácticamente lo que consiste más y lo que nos va a llevar más tiempo es en estar dibujando el ojo o simplemente que no nos vayamos a salir del del tono donde está el ojo y pues eso es todo lo que nos va a llevar más tiempo de todo lo demás los pasos como pudieron ver fueron completamente sencillos y después de editar los ojos ya casi estaríamos por terminar simplemente vamos a hacer unos sencillos pasos más que se los voy a mostrar más adelante ya que termine yo de pintar lo que es este ojo y pues bueno no voy a detallarme tanto aquí ya que no quiero tardar tanto en el video tutorial pero los pasos a seguir son los mismos los cuales estoy realizando yo en este momento bien una vez que hayamos terminado de pintar nuestro ojo nos quedaría de esta manera no se preocupen como les digo el ojo no nos va a quedar pintado así ahora simplemente vamos a irnos aquí donde dice modo y vamos a seleccionar tono como pueden ver se nos ha pintado de un color bastante suave podemos seguir pintando el ojo de las orillas que nos hicieron falta o simplemente dejarlo así y poder modificando la opacidad que le queremos dar al ojo ahí está como pueden ver ahí ya hemos logrado el efecto de tonalidad como pueden ver se observa muy bien ahí está el ojo normal y ahí está el ojo en color verde es un diseño profesional espero les haya agradado este video tutorial eso sería todo de mi parte hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!